Uuuu, gente, ¿cómo la están pasando? Espero que muy bien, yo soy Strategax y déjeme darle la bienvenida a... Kawasan, jugando en la esquina noroeste del mapa, con el color verde, y los japoneses lo tenemos representando al clan 3D, a B, su rival, en la esquina sureste del mapa, jugando con los ingleses y el color amarillo, lo tenemos acá a un amigo del canal, a Kale Shardy. Gente, déjenme darles la bienvenida a otra hermosa partida castiada de Masters of the Realms, el nuevo torneo organizado por EGZTV, que como siempre van a encontrar en la descripción el enlace para ver la transmisión oficial, que todos los sábados y domingos, 12 del mediodía, hora argentina, van a encontrar a los chicos de EGZTV trabajando. Pénganse una vueltita, salúdenlos ahí con un me gusta, con un comentario, una suscribida si pueden para apoyarlos, y que sigan organizando estos hermosos torneos de Age of Empires 4. Yo soy Strategax y voy a ser su presentador por lo que queda acá de la jornada. Ya dejando las boludeces de lado, nos encontramos acá en Kawasan, que históricamente ha sido uno de los mapas favoritos de los ingleses, pero los tenemos en contra a los japoneses que han entrado recientemente en la última expansión, el ascenso de los sultanes. Y bueno, los japoneses justamente, justamente, son muy similares a los ingleses una vez que te pones a prestar atención y notas todas las similitudes. Para comenzar ambas civilizaciones, su principal bonus económico no es muy bueno en edad feudal, ya que está centrado con más recolección en las granjas, las cuales requieren justamente de una inversión que otros bonuses económicos no requieren, y la cual no se paga tan rápido, al menos no en edad feudal. Haciendo de que sea bastante lento el bonus económico al inicio de la partida, pero lo compensan con buenos bonuses militares, entre ellos la disponibilidad de hombres de armas desde edad oscura para ambas civilizaciones. Aparte, ambas civilizaciones poseen alguna forma de facilitar la transición a granjas, y justamente, por distintos bonuses, son bastante opresivos en mapas híbridos, porque en el caso del inglés, el inglés puede venir y colocarte el muelle de manera completamente indisputada, porque sus aldeanos atacan a distancia, mientras que el resto de los aldeanos del juego atacan cuerpo a cuerpo, haciendo de que no le puedas ganar la pelea de aldeanos, te va a forzar el aldeano inglés fuera del agua. Mientras tanto, el japonés lo que lo hace destacar en el agua, bueno, mapas híbridos mejor dicho, es la presencia del asentamiento Koka, el cual les permite entrenar shinobis, estos ninjas excelentes a la hora de combatir unidades cuerpo a cuerpos, muy vulnerables a unidades a distancia, principalmente arqueros, porque son infantería ligera con muy poca salud, pero mucho daño. Son cañones de cristal, raideándote, asesinan a los aldeanos en 4 segundos, y pueden hacerle frente a jinetes, pueden hacerle frente a hombres de armas, a lanceros, y en igualdad de recursos, hasta le pueden hacer frente a caballeros. Y bueno, pero lo que hace más importante a los shinobis es justamente su habilidad para sabotear edificios enemigos, e interrumpir la producción de los mismos, por lo tanto, podés sabotear constantemente los muelles del rival para cortarle la producción de barcos militares y ganarles así, de esta manera, el agua. Ya lo tenemos alcanzando la feudal a 3DB. Mientras tanto, en la otra punta del mapa, gente, es la primera vez que vemos en un torneo a la abadía de los reyes. Este, en el último parche, bueno, en el parche de la temporada 7, recordemos que fue bufada hasta landmark, y ahora es tan viable como el salón del consejo, ya que el primer rey es completamente gratuito, esta unidad de caballería pesada, que solamente podés tener una a la vez, y que posee acá el aura curativa, tanto para él como para las unidades de la edad cercanas. Y encima tenés, en la abadía de los reyes, este aura de curación más imponente para las unidades fuera de combate. Ahí lo tenemos, entrenándose el primer rey, que justamente va a tener que venir y tratar de limpiar al primer shinobi que ya utilizó Chu Shinshin para tratar de cerrar la brecha, llegar más rápido acá al muelle, lo va a detectar, lo va a encontrar, y ya lo tenemos saboteando el muelle para que no pueda producir nada. Y va a sacar acá la antorcha, y... ¿qué está haciendo? Ok, al fin se decidió por atacar el shinobi. Mientras tanto, en la otra punta del mapa, lamentablemente para B no le está dando la economía para iniciar la producción de unidades militares en el agua, ya que B está apostando justamente todo para entrenar a algunos shinobi. Shinobi que se da cuenta que tiene una cauna de oveja de gratis, Pacacita está diciendo, asadito. Y ya tenemos acá al rey, justamente para tratar de defender el asado, tiene que tener mucho cuidado los shinobis, se va a comer la carga y bastante daño de gratis. Recordemos que, como se dijo, estas unidades son cañones de cristales. No tenemos, y tenemos Shinshin para escapar, pero no va a hacer falta, van a terminar snipeando al rey. Y llega nomás el tercer shinobi, apostando todo por esta unidad de infantería. No va a dejar que suba nunca acá el muelle, saboteándolo constantemente. Ahora con doble ninja, debería poder mantenerlo constantemente paralizado. Y bueno, está haciendo bien porque hay un dog que se encuentra en camino. Tendría que estar atento de mantener constantemente saboteado el muelle para evitar de que logre salir la galera. Y de esta manera va a asegurarse el dominio de este lago, esta parte del mapa. Ya que al pobre inglés le están hundiendo completamente el muelle. Ya salió nomás el primer junco, empezando a tarjetear los barcos pesqueros. Y ya no le queda mucha vida a este pobre muelle. Mientras tanto, chequeando acá de que no logre levantar un segundo muelle de Kilchardi. Acá con el shinobi disfrazado de uno de los aldeanos de Kilchardi. Vuelve nomás a entrenar al rey, teniendo ahora sí que pagar 100 de alimento, 100 de oro por esta unidad. Tratando acá de evitar de que suba el muelle. Va a detectar acá la presencia del rey. Si los agarra a solos, si puede pelear contra un shinobi uno versus uno, debería poder ganar el rey. El problema es cuando está peleando con la desventaja numérica. Aún así, vemos el daño brutal que le hizo. Más de la mitad de salud, un solo shinobi. Logró terminar de salir nomás. El segundo, la galera, antes de que se hundiera el muelle. Se durmió acá con el uso del sabotaje. Pero esta galera cuenta con un barco pesquero para reparar. No debería perder esta pelea. Y bueno, vamos a ver. Ahí está. Nomás el shinobi va a detectar a la aldeana que estaba tratando de colar un muelle. No lo va a dejar. Y la partida, te digo, está empezando a pintar bastante, bastante bien para 3DB. Que por algún motivo, bueno, se ve que el homufe va a suicidar acá a los dos shinobi directamente contra el centro urbano. Y también va a regalar un explorador. Ok, no sé por qué le pintó regalar acá 240 recursos. Recuerden, son carísimos los shinobis. 100 de oro cuesta cada uno. Y 20 de alimento. Esto puede ponerse un poco problemático. Y ya tenemos algunos arqueros de tiro largo. Que bueno, justamente es la unidad que quiere spamear el inglés. Es su unidad más poderosa de la edad de los feudos. Y aparte es un excelente counter para los shinobis. Estuvo muy linda acá la jugadita con los ninjas. Pero dudo que veamos más ninjas por lo que quedan de la partida. 3DB me parece que se está cebando demasiado con esta unidad. Ya cumplieron su utilidad. Sigue spameando una enorme cantidad de shinobis. Se olvidó completamente que estaba contra el inglés. Dijo que, como dijimos, muy poca vida. Son cañones de cristales. Y encima son infantería ligera. Por lo tanto sufren daño a bonos de parte de los arqueros de tiro largo. Intenta utilizar a Kashu Shinjin para escapar. Pero se teletransporta y muere. Y ahora 3DB se encuentra en aprietos. Tan bien que la partida pintaba para él un par de segundos atrás. Tiene que tener mucho cuidado. Tenemos acá 6 arqueros de tiro largo. 7 arqueros de tiro largo campeándole la producción militar. Van a forzarlo fuera de la línea de madera. Van a forzarle una enorme cantidad de tiempo inactivo. Y probablemente no. No se va a llevar ningún aldeano. Pero la cantidad de daño que está sufriendo es bastante brutal. Unos cuantos aldeanos que van a tener que saltar justamente adentro del centro urbano. Para poder aportar flechas y cubrir a los aldeanos que estaban evacuando la línea de madera. Para que no los persigan y aniquilen los arqueros de tiro largo. La situación parece que se dio vuelta de la nada. Ya tenemos algunos lanceros fortalecidos para tratar acá de defender a los jinetes. Y no me gusta nada esto. No me gusta para nada. De momento los primeros dos jinetes 3DB va a mandarlos al frente. Para tratar de agarrar los refuerzos. Kill Sharding no es ningún estúpido. Se está dando cuenta de esto. Y va a empezar acá a agrupar a la infantería en bachas antes de mandarla. Porque si no van a ser simplemente picapeadas por la caballería. Mientras tanto el establo está a punto de estallar en llamas. Por suerte los arqueros mucho daño no le hacen. Y bueno, mientras tanto aprovechando para hacer todo el daño de gratis que puedan. Contra los arqueros que están intentando salir. Y va a intentar switchar algunos Yumiashigarus. No me está gustando nada. La respuesta es que está sacando B a la presión del inglés. Un par de arqueros de tiro largo que se van a colar en la línea de la madera. Van a encontrar acá los aldeanos. Y ahora sí van a empezar a generar estragos. Empiezan acá a napear 3 aldeanos. Probablemente 4 aldeanos. Probablemente tengamos 5 aldeanos. Van a quedar completamente atrapados dentro de su propia base. Los arqueros de tiro largo ya pasaron fuera del rango del centro urbano. Por suerte logran levantar a la empalizada. Pero el número de aldeanos que van a perder la vida por culpa de esto es muy preocupante. 7 aldeanos muertos. 34 o 32 se va a colocar. El elco cadet. Y ahora todos estos aldeanos quedaron completamente expuestos. Su par de jinetes que se van a mandar tratando de diviar a estos arqueros de tiro largo. Tenemos el caballero. El rey para tratar de cubrir acá a los aldeanos. Los jinetes que no le va a quedar otra que retirarse. Y bueno viendo el movimiento del ejército del rival va a volver a entrar por la puerta por la cual había escapado. La cantidad de tiempo inactivo y daño económico que está logrando Kill Shardy es absurda. A pesar de que no tiene el dominio del agua se encuentra mucho mejor económicamente. Si miramos acá los ingresos por minutos está sacando equivalente a un K de recursos por minuto. Comparado con los 400 que está logrando sacar 3DB. A pesar de que cuenta acá con el contador 36-34. Ahora si va a lograr restablecer un poco la economía. Recuperar el dominio de la línea de la madera. Empezando a sumar un par de arqueros en el fondo. Vendiendo recursos en el mercado. Estuvo vendiendo comida. Para obtener oro. Y los shinobis que prácticamente ahora no aportan absolutamente nada a la pelea. Disputándose el dominio del segundo muelle. Ahora que ella cuenta con una buena cantidad de infantería. Creo que ella dentro de poco va a intentar tarjetear los muelles de su rival Kill Shardy. Aunque bueno Kill Shardy cuenta con algunos barcos de guerra para proteger la línea pesquera. Y es bastante preocupante si me dejan decirlo. El contador militar 1650 contra 840 el valor de ejército. Pero gran parte del valor de ejército de V está invertido en el agua. Básicamente es este 1650 contra 300 que son acá los 4 jinetes por ahí que tenía dando vueltas en el mapa. Y bueno Kill Shardy de momento apostando todo a la edad de los feudos. 3DB aprovechando para gualearse. Cerrarse acá con empalizadas. Asegurarse la economía. Tratando de moverse acá con la porca para el costado. Y este Kill Shardy no lo va a dejar respirar tranquilo. Nuevamente los arqueros de tiro largo que se van a mandar para el frente. Diviando acá debajo del centro urbano. No les importa absolutamente nada. El rey y el scout encuentran acá un par de aldeanos fuera de posición. Van a intentar castigarlos. 11-4 se va a colocar el eco KD. 39-38. Logra mantener de momento una pequeña ventaja económica. Aprovechando el boom en el agua que está realizando V. Pero el acceso al oro y la madera es prácticamente imposible. Encima el spawn acá del oro forward. Que no lo puede minar desde hace un buen rato. Ahora está intentando colocar alguna porca en alguna otra parte del mapa. A ver si puede empezar a juntar oro sin que lo detecten. Pero la situación no parece nada favorable. Tratando de levantar un puesto de avanzada junto al oro principal. A ver si finalmente se lo puede asegurar. Y de momento se está defendiendo simplemente a puro Yumi Shigarus. Y bueno los Yumi Shigarus por sí solos son... No tienen forma de ganar contra los arqueros de un largo. Recordemos son peores arqueros que los genéricos. Es cierto que son más baratos. Y bueno de momento Kill Shardy sigue dando vueltas. Paseándose dentro de la base de 3DB. Sin que le importe absolutamente nada. El rey va a detectar acá la presencia de los Yumi Shigarus. Fuera de posición. Fuera de protección. Y el puesto de avanzada va a tener que ser cancelado. Antes de que sea atacado acá. Por la masa de infantería del rival. Y la cantidad de daño económico que está haciendo Kill Shardy simplemente por pasearse es brutal. Desde hoy está tratando de colocar algún puesto de avanzada. Alguna forja para asegurarse oro. Y no tiene éxito. Lleva no sé cuántos minutos ya. Vi sin poder picar un solo poco de oro. Recién ahora está empezando a obtener este Teke Shaisu. A los sumos podría empezar a juntar algo de piedra y venderla en el mercado. Van a encontrar acá el posicionamiento de un par de aldeanos. Que estaban tratando de levantar un puesto de avanzada para extender la red de castillos. Los Yumi Shigarus que van a intentar targetear acá. A los lanceros que van a forzar a los jinetes a retirarse. No van a poder aportar absolutamente nada en la pelea. Y estos Yumi Shigarus creo que se estaban cebando demasiado por intentar matar a estos aldeanos. Están sufriendo un montón de daño de gratis de parte de los arqueros tiro largo. Corriendo en círculos. Kiteando acá al pobre hombre de armas. Y mientras tanto en la otra punta del mapa. Los lanceros empezando a quemar el puesto de avanzada. Y los arqueros tiro largo a levantar acá un ariete. Para poder meterle más presión en la línea económica. Fíjense que va a tener que emigrar todos los aldeanos de la madera. El pobre de 3DB. Que no puede seguirle el ritmo de producción al desgraciado. De que el Shard está re asesino. Ya mixeando a algunos hombres de armas para conterear las unidades ligeras de su rival. Por suerte cuenta con la ventaja numérica en este flanco. Va a poder tomar tradeos más favorables. Hombres de armas retirándose. Ni se van a calentar el tarjetearlo. Los Yume Shigaru saben que solamente le hacen uno de daño por disparo. Ahora con los jinetes van a tratar de terminar de limpiar los arqueros de tiro largo. Y mientras tanto en la otra punta del mapa. Se sigue paseando por la base. No le importa nada. Tu casa mi casa. Está diciendo acá este Kill Shardy. El puesto de avanzada. Que lamentablemente no logró subir. Así que este... De momento no cuenta con acceso a la red de castillos. Y bueno ahora con todos los jinetes va a intentar asegurarse de que nunca suba. Porque sabe lo peligroso que puede llegar a ser. Mientras tanto los aldeanos de 3DB se siguen paseando por la base. Sin poder recolectar un solo recurso. Melariete ya hice mi trabajo. Nos vemos muchachos. Pero los jinetes no se encuentran muy contentos con él. Van a rodearlo. Y van a terminar de destruirlo acá en una esquina. Y bueno de a poquito de a poquito empieza a crecer el valor militar de este 3DB. Que por algún motivo quiere forzar acá la pelea contra los arqueros de tiro largo. Este Kill Shardy haciéndolo inteligente. Y empezando a reunir todo su ejército en la misma posición. Para ahora sí poder forzar una pelea. Porque sabe que donde pelea ejército contra ejército todos juntos. No hay absolutamente nada que pueda hacer este 3DB. Y bueno BIM todavía no logra minar oro. No puede él sumar sus propios samuráis. Para al menos contar con una línea frontal decente. Que pueda hacerle frente a la línea frontal de su rival. Estos jinetes sí son muy buenos matando arqueros. Pero se van a evaporar donde colisionen contra las lanzas. Y los Yomi y Shigarus no parecen tener el número suficiente. Como para snipear todos los lanceros. Antes de que los arqueros de tiro largo los maten. Mientras tanto BIM se cansó de jugar a la defensiva. Va a intentar devolverle algo del daño. Se va a encontrar un puesto de avanzada en el frente. Que va a estallar en llamas. Desesperadamente tratando de colocar un puesto de avanzada en la línea de madera. Va a intentar devolverle algo del daño. Pero acá sí tenemos unidades en casa. Y encima contamos acá con la bonificación defensiva del centro urbano inglés. Dándole ahí lo estamos viendo. Brillando de amarillo. El bonus de la red de castillos. Y aparte bueno centro urbano inglés. Que dispara el doble de flechas. 3DB se encuentra a 23 de piedra para poder obtener la mansión del damio. Y de esta manera defender un poco mejor la economía. Y lo que es más importante acceder a los porta estandarte. Nuevamente se va a ver forzado. Va a evacuar toda la línea de madera. De una esquina a la otra. De una esquina a la otra. Ping pong ping pong. Está jugando Kill Shard con 3DB. De a poquito empezando a realizar una transición a granjas. Es inglés. Es más barata. No tiene nada que le pueda preocuparse. Y este... Vi que no logra encontrar un daño real en la base de su rival. 18-6 de momento el eco KD. 53-49. A pesar de contar con toda la ventaja acá de un boom en el agua. Pudiendo pescar de manera indisputada. El daño que Kill Shard le está haciendo en tierra a 3DB. Logra mantenerlo encerrado dentro de su base. Y no repuntar económicamente. Nuevamente viéndose forzado a mover todos los aldeanos a el otro bosque. ¿Cuántos segundos hay de tiempo de caminata? Estamos hablando de... Sí, como 20 segundos que son que cada... Con 24 aldeanos. Serían 8 minutos de tiempo lectivo. Simplemente ir de una punta a la otra. Lo que por cada viaje. Simplemente por el viaje. Y suponiendo que lo logra hacer rápidamente. Se estaría perdiendo aproximadamente unos cuantos. 600 de madera. Vi. Simplemente por esto. Por el posicionamiento del ejército. Vi aprovechando nuevamente para picapear algunos refuerzos acá en el frente de la base. Sabes que no puede hacer nada contra el ejército de Kill Shard que tiene en la suya. Así que intenta hacer algo de daño contra el ejército que Kill Shard también tiene en su base. Porque Kill Shard puede escupir unidades como si no hubiera un mañana. Se matan nomás para el frente. Y los jinetes empiezan ahora sí a raidear unos cuantos aldeanos en la madera. Kill Shard que se duerme. Kill Shard que no reacciona. Estamos teniendo una masacre en la línea de madera. Pero de igual manera que le está devolviendo gran parte del daño a 3DB. Y que se ve nuevamente esforzado a correr los aldeanos en la línea de la madera. Ya se llevó una linda cantidad de aldeanos. 16-23 logró colocar el eco KD. Y ahora sí logró sacar una ventaja significativa. El problema es que los hombres de armas y los lanceros van a forzarlo a quedarse acá. Y tomar la pelea. Finalmente logró mejorar al fin el centro urbano a la mansión del damio. El problema es que tiene 3 arietes en la cara. Tratando de tarjetearle el centro urbano. Empezando a colocar justamente una puerta flotante. Medio desesperadamente en la otra punta del mapa. Para ver si no puede morirse. Porque sus 2 landmarks se encuentran dentro del rango acá de los arietes. Ahora sí el ejército volviendo. Y 3DB si logra de alguna manera limpiar este ejército. Podría de la nada verse bien posicionado para ganar esta partida. Logró hacer una enorme cantidad de daño económico. Oh no. Todavía quedan bastantes tropas de Kill Sharding. Pero bueno acá con este timing a la edad de los castillos. Utilizando el Yorishiro para empezar a spamear a este samuráis montado. Podría dar vuelta a la situación. Vamos a ver si esto le va a dar resultado. El rey termina pagando con su vida. Una galería tiro con arco va a colocar de momento. Y va a colocar el Yorishiro dentro de la misma. Parece ser empezando a mejorar a veteranos, a los arqueros. Y ahí está aprovechando que todavía cuenta con un porta estandarte. Va a tratar de sacar el porta estandarte Yumi para potenciar a estos Yumi Oshigarus. Y ahora sí con la ventaja de veteranía y con el porta estandarte Yumi debería poder tomar la pelea. Al menos si los números son similares. Que no parece ser el caso. Lo estamos viendo que lo está duplicando. Valor de ejército. Kill Sharding al pobre de 3DB. Ya dentro de poco van a empezar a atacar el asentamiento coca. Y fue buena idea optar por colocar el Yorishiro dentro de la galería tiro con arco. No tengo idea. Ahora empezando a colocar un establo. Me hubiera gustado ver el primer Yorishiro directamente en el establo. Sigue picapeando acá los refuerzos de su rival. Y ahora conseguimos acceso a una beta de oro. El problema es que 3DB no cuenta con acceso a un centro urbano. Su producción económica se encuentra completamente parada. Y... Se olvidó el porta estandarte. Se olvidó el porta estandarte en la base. Ay Dios. Mientras tanto Kill Sharding empezando a levantar la torre blanca. Que actúa como castillos. De manera que les cubra las granjas. Y la línea de madera a la cual se ha mudado. Así que todo este intento de presión que está tratando de hacer. No va a dar resultado. Porque va a tener toda la economía asegurada. Y esto podría ser un insta-ge-ge. Capaz creo que tiene fe de que este... Fue por el palacio del rey para... Este... Buomear. Sabiendo que no cuenta con acceso en el agua. Pero ahora va a detectar la torre blanca. Me parece que va a ser insta-ge-ge. Y bien vea la torre blanca. Es cierto de que abandonó su... Ahí está. Ahí encontró la torre blanca. Vamos a ver. Parece que va a seguir peleándola. Se va a retirar. Al menos por el momento. Gran parte de los Yu-Mishigarus. Como recordarán son recontra-frágiles. Siendo snipeados nomás por el centro urbano inglés. Pierde gran parte del impulso. Los arqueros de tiro largo. Obteniendo el nivel de veteranía. Y bueno. Mientras tanto Kill Sharding. Demostrando cómo se hace daño económico. Con el timing push. De mejorar tus arqueros. A la edad de los castillos. Sigue tratando de maxear a algunos caballeros. Ahora sí cuenta con el Yorishiro. Pero le están detectando acá el posicionamiento de los edificios. Por algún motivo está sacando alguna zona muy. Es cierto de que hay algunos hombres de armas. Pero no parece ser que esto vaya a dar resultado. Va a tener que evacuar acá a los aldeanos en el oro. El resto de la base se lo siguen destruyendo. Se encuentra encasado en estos momentos. Y le siguen destruyendo casas al pobre Debbie. Así que no puede sacar más unidades. Le encuentran a los aldeanos. Que corren por su vida desesperado. Llegan ahora sí los Yu-Mishigarus. Para tratar de aportar algo más de daño. Y esta parece ser que va a ser la pelea final. Se encuentra atrapado entre la espada literalmente. Y la pared en el borde del mapa. Tratando de defender a los aldeanos. Caballeros y samurais montados. Que logran cargar los Yu-Mishigarus. Ahora sí cuentan con el bonus del portaestandarte. Tratando de tarjetear a los lanceros. Para que los samurais montados puedan hacer su trabajo. Pero demasiado poco, demasiado tarde. Los números no parecen encontrarse ahí. Incluso aunque logren nepear todos los lanceros. La masa de arqueros y la masa de hombre de armas es demasiado grande. Y va a perder nomás todos los samurais montados. Lo bueno es que como acaba de perder el ejército. Ahora cuenta con espacio de población para seguir espamiando caballeros. Pero la masa de Yu-Mishigaru sigue corriendo por su vida. Al igual que los aldeanos no logran encontrar un punto en el cual hacerle frente al ejército de su rival. Estos arqueros de tiro largo están probando ser demasiado para el pobre de 3DB. Un par de jinetes que se suman a la acción. El portaestandarte que va a ser tarjeteado por los arqueros de tiro largo. Va a morir, va a dejar el estandarte en el suelo. Los Yu-Mishigaru terminan de ser masacrados. Y ya no tenemos nada de ejército de 3DB. Que se siga aferrando a la partida con uñas y dientes. Asquerosa la presión de Kelshardi. Y este muy buen desempeño está finalmente. Va a tirar el GG. Espero que les haya gustado el video. Si es así les pido por favor que dejen un me gusta en comentarios. Yo soy Estrategax y espero que tengan un muy buen día.